Música Amigos, les voy a contar la historia de Don Bosco, conocido como el Santo de los Jóvenes. Su nombre era Juan Melchor Bosco, que nació un 16 de agosto de 1815 en Ibecchi, cerca de Turín, Italia. De familia pobre, campesina y humilde. Su padre, Francisco Bosco, muere cuando él apenas tenía dos años de edad, dejándolos en orfandad, junto a sus hermanos José y Entorno. Su madre, Margarita Chinia, les enseña el valor de la fe y el trabajo como privilegio. Se dedicaba a cortar, llevar leña y realizar trabajos en el campo. A los nueve años, tuvo un sueño, que lo inspiró y cambiaría su vida para siempre. En él vio una multitud de muchachos que se estaban peleando y maldiciéndose entre ellos. De repente, apareció un hombre de aspecto majestuoso y le dijo, Con mansedumbre y caridad conquistarás a tus amigos. Luego los niños se convirtieron en los animales salvajes, los que habían estado actuando. Una vez más, el hombre le dijo a Juan, que el campo era el trabajo de toda su vida. Y que una vez que Juan cambiara y creciera en humildad y fidelidad, vería un cambio en los niños. Los animales salvajes se transformaron en tiernos corderitos. Una dama majestuosa apareció y agregó, Hazte humilde, fuerte y robusto, en el momento adecuado entenderás todo. Desde aquel sueño, sabía que su destino estaba en el sacerdocio y se dedicaría a ayudar a los jóvenes y pobres. Tuvo que dejar su casa para asistir a la escuela de la ciudad, donde caminaría durante horas. Uno de sus pasatiempos favoritos era ver artistas callejeros que hacían malabares o caminaban por la cuerda floja. Juan dio la oportunidad para aprender esos trucos. Comenzó a hacer sus propios espectáculos en las calles. Tanto niños y vecinos se reunían a su alrededor para disfrutar del espectáculo. Al final, no recibía dinero, pero recitaba homilías y les pedía a todos que se unieran a él en oración. Se ordenó sacerdote a los 26 años en Turín. En la iglesia de San Francisco de Asís, celebró su primera misa. Inmediatamente salió a las calles al rescate de huérfanos y jóvenes que buscaban refugio. Y es aquí donde abre el primer justicio, donde su madre lo ayudaría. Juan no solo alimentó a los huérfanos, sino que les dio educación y ayudó a esconder trabajo. Juan Juan Bosco dedicó su vida a los pobres. Escribió muchos libros, impulsando la creación de talleres, escuelas, oratorios. Y planeando un nuevo sistema educativo, el sistema preventivo, cuya filosofía es razón, religión y amor. Este sistema único forma a una persona, en el cuerpo, corazón, mente y espíritu. El alma de Don Bosco pasó a estar con Dios el 31 de enero de 1888. Y sus últimas palabras fueron. Nunca olviden estas tres cosas. La devoción al Santísimo Sacramento, la devoción a María Auxiliadora y la devoción al Santo Padre. Amigo, ¿te gustó la historia de Don Bosco? Ven y haz de Salesiano como yo. Y recuerda, alegría, estudio y piedad es el mejor programa para hacerte feliz. Esto lo encontrarás aquí, en el Centro Educativo San Juan Bosco. Yo soy Salesiano. ¡Gracias por ver el video!